Tu mano sé que fue solo hecha para mí Al tocarla sé que fue destinado a ser así Cuando uno cada punto de tus pecas ríes y eres el sentido en mi vivir Si sonríes odias que tus ojos se arruguen y sé que odias con dolor que tu cuerpo sea así Y que al verte en un espejo lloras pero estaría ahí porque yo te amo aún así Pequeñas cosas que tal vez hoy no podré callar Y es por ti, por ti, y es por ti Tú eres así, me enamoré de ti De todo lo que hay en ti Tú no puedes dormir sin una taza de té y quizás sea la razón si dormido no hablas bien Me conversas cada noche y tus secretos guardaré aunque sin sentido sonaré Nunca te ha gustado como se escucha tu voz y tampoco quieres ver Si mantienes tu peso o no, tratas de meterte en esos viejos jeans Pero así eres perfecta para mí Pero así eres perfecta para mí Pequeñas cosas que tal vez hoy no podré callar Y es por ti, por ti, por ti, y es por ti Tú eres así, me enamoré de ti De todo lo que hay en ti Nunca te has amado como te amo yo a ti Nunca te has tratado bien, pero es no por mí Quiero que lo sepas, yo estoy aquí por ti Y así tú quizás te ames como yo a ti Pequeñas cosas que tal vez hoy no podré callar Y es por ti, por ti, y es por ti Tú eres así, me enamoré de ti Tú eres así, me enamoré de ti Pequeñas cosas que tal vez hoy no podré callar Y es por ti, por ti, y es por ti Tú eres así, me enamoré de ti De todo lo que hay en ti